El coronavirus sigue entre nosotros. La cuarentena se extendió hasta el 28 de junio en el AMBA y en algunas grandes capitales. Sin embargo, el resto del país intenta volver a las actividades normales. Pero esto implica que los ciudadanos tengan conciencia en algunos hábitos de higiene y en el distanciamiento social. De eso se está encargando la Universidad Nacional de Río Cuarto de la elaboración de alcohol en gel y sanitizantes para el cuidado de nuestras manos y de nuestra salud también. Es por eso que cuentan con la colaboración de la empresa Bio4 para la producción de bioetanol y con esto tener el insumo necesario para que la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ingeniería puedan elaborar estos productos. En realidad las visitas con la universidad es casi permanente. Tenemos muy buena relación, por suerte, por un montón de acciones que hacemos en conjunto. Hoy en particular era hablar sobre esto que hemos hecho, este convenio de nosotros donar el alcohol y ellos el trabajo para hacer este alcohol en gel que está donando la universidad. Que nos parecía, bueno, parte de todas las acciones que hemos hecho y nos pareció bárbaro poder interactuar entre la técnica de la universidad y nosotros para llegar con la gente, con el gel a la gente que lo necesitaba. ¿Materia prima y cuántos volúmenes de materia prima están aportando ustedes? Hasta el momento trajimos unos 3.000 litros aproximadamente y tenemos que traer unos 1.000 litros más ahora esta semana. ¿Cuánto requiere el proceso para conseguir estos 3.000 litros de alcohol? ¿Cuál es la materia con la que se realiza el proceso? Bio4 hace alcohol siempre, o sea, desde que el inicio de Bio4 es haber hecho alcohol para combustible, que es igual al alcohol que nosotros vemos, es exactamente el mismo, a partir de maíz. Nosotros producimos 270 metros cúbicos por día, que son 270.000 litros por día de alcohol y una fracción de ese alcohol lo que hemos empezado a hacer desde hace casi un mes atrás es a través de una nueva columna de destilación refinarlo, para decirlo de alguna manera, sacarlo olores fuertes y algo más y hacerlo con una calidad buen gusto que se le denomina que entra en una calidad farmacopea, no para cosmética, pero sí ya con una... pese a que el alcohol nuestro como combustible servía como desinfectante, no tenía la aptitud farmacopea, ahora sí la tiene. Más allá de que una empresa siempre tiene fines económicos y percibir algún lucro, también es brindar un servicio a la comunidad justamente de cuidar el ambiente, de cuidar la salud. Totalmente, de hecho ya habíamos donado 30.000 litros de alcohol a la provincia y si nosotros no tuviésemos una interacción profunda con la sociedad, tampoco somos sustentables como empresa. O sea, como vos decís, hay un rédito económico por detrás, seguro, si no, no habría, es como si la universidad no tuviese el rédito de tener alumnos la mayor cantidad de egresados, ese es el rédito. Ahora, ¿es lo único que va a hacer la universidad? No, tiene interacción con la sociedad, busca relacionamiento con las empresas. Nosotros hacemos lo mismo desde otro punto de vista, buscamos ese relacionamiento social y académico permanentemente tendiendo puentes porque tenemos que ser parte de esta sociedad porque estamos inmersos en ella. Por un lado, una empresa que se reinventa, que ayona su actividad productiva a las necesidades de la sociedad. El alcohol que en primer lugar era destinado a la producción de combustible, hoy es para el cuidado de la salud. Por otro lado, trabajadores, docentes, no docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto que asumen su responsabilidad social para que sus conocimientos científicos puedan ser aplicados a la satisfacción de estas mismas necesidades. Esto lo estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas y obviamente con la participación de secretarías y bueno, del área central. Con el aporte de todo se pudo lograr establecer bien el proceso, los protocolos de seguridad como para comenzar a trabajar el tema. Y la conexión con la empresa Bio4 es a través de la materia prima principal que es el bioetanol que ellos nos están donando de manera que podamos nosotros llevar adelante el proceso. Una vez que llega el tanque, que son mil litros de bioetanol, se procesa en la planta piloto donde participa tanto personal de ingeniería como de exactas para producir los bidones de 5 litros del alcohol sanitizante. Se hace la mezcla, se envasa, se etiqueta, bueno, todo lo que es el proceso y luego desde el área central se distribuye hacia las zonas donde es necesario. Acá evidentemente la conexión con la empresa es fundamental porque la materia prima principal que es el alcohol, no podríamos, lo que ellos nos donan, digamos, es esencial para el proceso. Sin eso no podríamos llevarlo adelante. Así que esperamos, bueno, continuar con esta relación y continuar produciendo lo que, bueno, esto que es tan necesario para prevención, ¿no? En esta nueva etapa que creo que es muy importante no relajarnos, sino todo lo contrario. Y por eso creo que más que nunca vamos a necesitar tener los elementos necesarios. ¿Qué personal está afectado a esta tarea? ¿Qué equipamientos se utilizan? ¿Y qué elementos aporta la universidad en términos de materia prima para la logración? Bueno, en realidad se utilizan equipos que están disponibles en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería en lo que tiene que ver con lo que es el proceso principal. Después hay la provisión de un insumo que es agua esterilizada que ya, que eso se hace en la Facultad de Sactas. También hay otros componentes minoritarios de esta mezcla que aporta la universidad. Y, por supuesto, también la cuestión de los envases, las etiquetas, toda la logística, distribución, todo eso está a cargo de la universidad. Como Facultad de Ingeniería, esto fue iniciativa de dos docentes, básicamente, Diego Muñoz, Juan Torres y un no docente, Gastón Pico, que ellos, bueno, desde el comienzo, cuando esto se inició, manifestaron el interés de hacer este trabajo. Hay algo que quisiera resaltar en este contexto y que es, de alguna manera, la suma de esfuerzos, ¿no? O sea, que no se ha limitado a una u otra facultad, sino que, muy por el contrario, hemos aportado desde las capacidades que por ahí están circunscriptas a una facultad, por una cuestión de perfil disciplinar, por una cuestión de espacios, por una cuestión de infraestructura, pero claramente se han aunado esfuerzos y, de hecho, bueno, la producción de alcohol es un claro ejemplo de ello y que no queda para nada limitado a un espacio, sino que es la suma de voluntades. Y siempre, desde el primer momento, todo el personal docente, no docente, estudiantes, graduados, siempre nos han hecho llegar esa voluntad, esas ganas incondicionales de colaborar en este contexto. Y realmente eso tiene un valor incalculable porque, bueno, nos hace grande como sociedad. Y por eso digo que, más allá del listado que uno puede hacer de capacidades, de equipos, de infraestructura y de perfiles profesionales, a lo mejor aptos para determinada función, yo lo que quiero destacar es que, como universidad, me siento orgullosa de que podamos, realmente juntos, hacer los aportes que estén a nuestro alcance.